Yo lo único que digo es que si va a manejar que no tome, porque ahí va causando una muerte así a un inocente que va de trabajar. Así es, él salió bien, ¿verdad? Y golpeó varias motos también, hizo tamaño de desorden. Bueno, esto es un problema, es un cáncer en el cantón, bueno en todo el país, pero especialmente aquí en el cantón de nosotros. Por todos los bares, por todos lados, después de tal hora se topa uno con todo el mundo o ve uno saliendo a todos los conductores borrachos, motos, pick-ups, jeeps, qué sé yo, haciendo loco. Y necesitamos operativos, y operativos en conjunto, los dos cuerpos policiales, que hagan algo, ellos saben de dónde salen y por dónde pasan. Y esperar que salga toda esa gente. Unos esperan a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero después de las 12 de la noche, aquí no se ve un oficial de tránsito haciendo un operativo ni la policía. Da miedo como conductor a andar en la noche aquí. Demasiado, y se topa uno toda esa gente a veces por la izquierda y hay que capeárselos. Y por milagro de Dios a veces uno o no lo mata o uno choca y pasa una desgracia. Hasta la gente que no tiene nada que ver, terceras personas que uno jala, pueden salir perjudicados, ellos y las familias, y la familia de uno. Mira, eso es lamentable lo que sucedió y en realidad es un error de las personas que toman licor. Así que ingieren licor, tomar el volante y usted ve todos los días las noticias, los accidentes que suceden por causa del alcohol. Muy lamentable y yo estoy en contra de toda esa situación, porque no puede ser que personas inocentes que salen de trabajar, le suceda eso. ¿Como conductor da miedo ya andar después de cierta hora en la calle? Por supuesto que es un peligro, es un peligro y no solo después de ciertas horas, a todas horas del día uno encuentra gente que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, es cierto, bueno, es una imprudencia porque de eso lo vemos a cada rato. La gente aquí, como que los inspectores no se preocupan por velar porque la gente anda sin licencias. Y en el caso de ese muchacho es lamentable, ¿verdad? La mala noticia. Y esperemos que las autoridades se pongan a hacer algo respecto a eso. ¿A usted como conductor que anda diariamente, como taxista que anda diariamente en la calle, después de cierta hora le da temor a andar en las vías aquí, en la Interamericana, en las vías aquí de Pérez? De hecho, a toda hora. De hecho, hay muchos conductores de que andan como la gente, hay otros que no. Entonces, al menos uno que anda todos los días a cada rato de muchachos en moto o gente imprudente que pasan por el lado contrario. Que cuando percatan a uno pasan rozando los espejos o que se le adelantan, pasan tocándole los focos, el boomer delantero. Eso es a cada rato que se ve. Entonces, sí, da temor. Bueno, yo creo que eso es más que todo de los padres de familia. La educación que le están dando a los chiquitos ahorita, porque ahorita cualquier muchacho puede tener una moto, puede tener lo que sea, sin idea, no les cuesta. Pero los padres de familia son los culpables, en realidad, de lo que está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.